El terror te hace sentir vivo. Es el único género de cine que te hace sentir emociones tan fuertes. Dios, mal, a pasarlo mal. Sí. ¿Me vais a estar culpando de todo lo que hagas en la vida o qué? ¡Alexio! Chicos, yo me quiero ir de aquí. ¿Qué nos llamamos a la puta policía? ¿Cómo ha podido pasar esto? ¡Alex! ¡Alex! ¿Qué es eso? Eso tú no lo sabes. No sabemos nada. ¡No, no, no! ¡Leyre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mírame! ¡Más te vale que me mates! ¿Qué historia tan bonita? Yo creo que daría para un corto bien guapo. ¡No, no! Gracias por ver el video.